Échalo por ahí A ver si capea Te voy a invitar un ron A mi novio y que la ve A ver si me da su amor Y a mi que te sigue peor Pollo le debe tirar Esta bocha ya que del bar Te voy a buscar un ritmo Donde el amor de asomar A ver si capea A ver a ver si capeya A ver a ver si capea Y no capea ni hablar, no capea ni hablar Porque tendré que casar Que todo lo de su casa voy a tener que arreglar Voy a ver con su papá y su mamá Voy a ver si me pelea Porque ya no aguanto más ese amor Esa linda morena Llego el tiempo y doy un besito a mi amor Voy a ver si me pelea Porque ya no aguanto más ese amor Esa linda morena Y no aguanto más ese amor Y no capea y no capeo nada